En un mercado global, la propiedad intelectual es una herramienta que aporta valor frente a los competidores. Cámara Valencia lanza un webinar sobre la materia para sensibilizar a las empresas. De la importancia de proteger las innovaciones y sus desarrollos ante el desafío que es entrar en un mercado internacional. Y precisamente hoy nos vamos a centrar en las estrategias y recomendaciones para los intercambios comerciales en China. Explicaros muy bien el por qué hay que llevar a cabo la propiedad intelectual. Pues porque estamos en plena cuarta revolución industrial. Es decir, una sociedad de la información donde el conocimiento es lo que prima y donde el valor diferencial lo aportan los que son capaces de moverse con soltura en estos parámetros. Donde por cierto se da una paradoja muy curiosa y es que cada vez tenemos más conocimiento, pero a la vez es también menor el margen para la novedad. Y precisamente por ello es tan necesario proteger la innovación. Porque aporta esa ventaja competitiva en un mercado globalista que además es cada vez más agresivo. Ofrecieron muchos consejos a la hora de los registros. Registrar antes de ir en la maleta mis derechos registraditos en destino. Porque puedo encontrar con que me paren el contenedor en frontera porque es igual a una marca local que yo no había identificado. Porque puede ser que cuando intente llegar en las negociaciones, porque quería un perfil bajo, mi potencial socio me mande a paseo y un mes después me entere que él ha solicitado mi marca. Y tengo que entrar en otro tipo de negociaciones con él. Porque los derechos de propiedad intelectual son territoriales. Y en concreto China y su este asiático cuenta con barreras por lo que hay que planificar. ¿Cuál es la barrera aquí? Es el miedo a la falsificación. Es muy usual para las pequeñas y medianas empresas que plantean ingresar a un mercado completamente diferente y nuevo como puede ser China. que tienen miedo a ese desconocimiento. Es decir, creen que van a ingresar y que van a ser copiados instantáneamente. Y si bien el riesgo es grande, la realidad es que el mercado asiático está creciendo mucho, la protección en materia de propiedad intelectual está habiendo grandes progresos, pero sigue siendo necesario una serie de medidas que tienen que ser tomadas con anticipación. Aconsejaron también adaptar el modelo de negocio al mercado local, adaptar las marcas comerciales, así como recurrir a las cámaras de comercio en bajadas.